Sentir que vuelas tiene sensaciones únicas, que nadie más siente lo que tú sientes. Te desesperas ya intentándolo, pero al final te sales y ves que con trabajo pues consigues. El tercer puesto en la Copa del Mundo en Barra me vino de sorpresa, no me lo esperaba. El Campeonato de España este año también ha estado bien, satisfacción de ver que tantas horas sirven para algo realmente. Mucha disciplina, mucha seriedad, pero tiene recompensas que nadie va a tener. Se lo juegas todo en un minuto y medio y puede salir bien o puede no salir bien, sí, muy cruel. El miedo a fallar, esto es gimnasia, siempre va a estar ahí. A veces me duele todo el cuerpo, otras veces no me duele nada, ahora me duele aquí, ahora me duele allí… Al principio de empezar con gimnasia me rompía mucho los brazos y eso, pero ya está superado. Es difícil tirar con una familia que no te apoya y que no te ayuda y yo tenía la suerte que siempre han estado ahí cuando he tenido un día malo y les he llamado llorando y siempre han tenido un consejo para darme y han sabido ayudarme y sacarme para antes. soy una niña que hace gimnasia y que quiere cumplir un sueño. Al principio era estar en la selección, ya estoy, competí internacionalmente, ya lo he hecho y ahora me queda ir a las limpiadas. Gracias. 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 Gracias.